Siempre seguirás viviendo para Jesús que te quisieras. Lorita, vengo a despedirte no solo como representante de la iglesia, sino también como amiga. Porque todos los que llegamos a conocerte fuimos tus amigos. Siempre nos abriste tu corazón, ese corazón dulce y lleno de amor. Todos aquí te queremos y te seguiremos queriendo. Por eso te deseamos que Dios te tenga en la gloria y que descanses en paz. En el nombre del Padre Cristo y del Espíritu Santo. Amén. 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 No te molestes, señorita. Tú nunca me molestas, Gotti. Oh, no. No, no, por favor, no me llame, Gotti. Piensa en mis pobres padres que se mataron pensando en un nombre tan original. Gotardo. La busca el señor Federico, ¿lo hago pasar? Pero claro. Fede no necesita tanta formalidad. Bien. Bien, Fede. Si necesitan algo, llámenme. ¿Estabas ocupada? No, estaba aburrida. En esta casa no te queda otra que estar aburrida. Bueno, menos mal que vine, así puedo alegrarte un poco. ¿Me invitas un café? Siéntate. Eso de que viniste a alegrarme me suena a inventos. ¿Se puede saber a qué viniste? A ver a mi hermana, pero como Gotardo me dijo que no estaba, pregunté por la otra linda de la casa. Así que para ti yo soy la otra linda de la casa. Tal vez. En realidad no sé todavía qué eres para mí, pero algo me está pasando contigo. Ah, eso me suena a conquista. No, eso suena a confesión. Quiero invitarte a salir. Tú haces el plan. Vamos al cine a bailar, a donde quieras. Ay, no sé si debo. Tú no eres mi novio. Vamos, Magui, acepta mi invitación. Podemos pasarla muy bien juntos. Sí, no lo dudo. Pero no creo que sea lo correcto. Además, yo ya tengo un enamorado. ¿Un enamorado? Sí, que me envía flores y todo. El amor es un misterio. Un secreto del alma. Te amo en secreto. Te amo misteriosamente. ¿Tú? ¿Por qué no le cuentas a Noé lo que escuchaste en la mansión? Pero vamos, que espera, me estoy comiendo los codos. ¿Qué es lo que escuchaste? Bueno, tu suegra... Vea, vi a tu suegra con Silvio. Salían de la biblioteca. Y bueno, hablaban de su testamento. Y le decía que... La vieja le dijo a Silvio que si Camila aparece con vida, nada le puede pagar el sufrimiento de haber crecido lejos de su familia. Eso quiere decir que gran parte o toda la herencia sería para tu sobrinita perdida. ¿No es así? Vieja malparida. A mí nadie me deja en la calle. ¡Nadie! Tranquilízate, Noel. Pero, ¿pero qué? Estoy escuchando mi sentencia de muerte y me pide que me tranquilice. ¿Pero qué es esto? Hombre, yo sabía que algo así se estaba cocinando. Ahora tenemos que tener la cabeza bien fría. No podemos dar un paso en falso. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Tiene razón, Vick. Tiene razón. Mañana hablamos. Necesito conversar un poco con mi nueva. Eso es. Me parece bárbaro. De tu casa, toma tu buen baño, ¿eh? Y a relajarse. Te llevo. Cuídate, ¿eh? No vaya a ser que tu suegro te pinche con los cuernos. Antes que lo vigiles, se le avises al veterinario. Si Gocón no come, es por algo. Hay que estar atento, ¿no? ¿Sí? No, no, no. No hay cama, Julio. No quiero que la madre se termine. Eso tiene que volver. Tiene que volver. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar. Cuando te amo, tu risa me envolvió. Y entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Y estoy... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al contrario, le estoy agradecida, muy agradecida por haberte puesto en mi camino. ¡Suscríbete al canal! No sé si existe un lugar en el mundo donde uno se reencuentra con sus seres queridos, pero... Pero si eso llegara a pasar, estoy segura que Dora está muy feliz nuevamente al lado de su marido. Mira, era muy buen mozo. Me parece que yo tendría que ir a buscarla a Camila, ¿no? Me parece que ya se... Sí, veo que no va a salir de una parte. Cami volverá de un momento a otro. En cuanto se le terminen las lágrimas. Volverá y nos iremos. Ella siempre llora frente al mar. Sola. Es como si quisiera que la Baja Mar se llevara sus penas. En la ciudad no hay mar. Y espero que tampoco penas por qué llorar, Silvio. No sé antes tanto, que el ídolo más grande de 1979 llegó volando desde las pantallas de los señores. Se llamaba... ¡Suscríbete al canal! 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 Me hablaste con la mágica voz del silencio. Con el mágico silencio de la luna. Mágica y silenciosa. Nada sé de ti. Sólo tu nombre. Profundo misterio. Mágico silencio. No me preocupes, nano. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, Silvio? Por favor, no me asustes. No, no, si no es para asustarse. Él está enamorado. ¿Enamorado? ¿Y eso qué tiene de malo? Es que no está enamorado de su mujer. Ay, chocolate por la noticia, Silvia. ¡Que lo sabías! Pero por supuesto, hermanito. Se supone que yo debería ser la primera en enterarse. Perdón, pero no entiendo. Tu amigo está enamorado de mí, tontito. ¿De ti? Sí. ¿Qué tiene? ¿Acaso un hombre como nano no se puede enamorar de mí? Eh... Sí, sí. Pero... No... ¿Quieres que te confiese algo? Yo también lo amo. ¿Estás segura que nano está...? Segurísima. Lo sé de muy buena fuente. Lo que pasa que él... no quiere hacer nada hasta que... solucione la situación con su esposa. Ay, pero hermanito... No, no, no. Voy a ser tan feliz el día que me digas que me amas. Tan, pero tan feliz que... No, en serio, bebé. Te digo que no tengo nada para encargarte. Creo que tú y yo vamos a llevarnos muy bien, ¿sabes? Puede ser. Siempre y cuando no te pases de vivo conmigo. Cris, te hablas como si te estuviera acosando todo el tiempo. Solo pongo distancias. Y eso es todo. ¿Y mi hermano? ¿Pones distancias con él? ¿Qué estás ensinuando? Bueno... Sabes muy bien de qué te estoy hablando. Digo, como siempre tuvo fama de picaflor. La verdad, Cris, de una vez... se te debe haber tirado un lance, ¿no? De ninguna manera. Manuel es todo un caballero. ¡Vamos! Yo no soy Rosario. Puede ser franca conmigo. Pero no puedo creer que nunca haya intentado conquistar una mujer tan hermosa como tú. Bueno, te agradezco lo de mujer hermosa. Pero te aseguro que jamás pasó nada entre Manuel y yo. ¿Por qué? ¿Las amantes no le dejan tiempo? No te enojes. Era un chiste. Bueno... ¿Vas a quedar ahí parado todo el día? Es que no sé... ¡Ay, Willy! Mi papá no está. Se fue a un velatorio, así que no creo que vuelva hasta tarde. Lindo lío se armó, ¿eh? Ni tú ni yo tenemos la culpa. Malpa, si no nos hubiésemos encerrado en... ¡Ay, qué! ¿Qué hay con que nos hayamos encerrado en mi cuarto? ¿Eh? Mi cuarto es mi cuarto y punto. Flor de lío se te armó, ¿no? A mí no se me armó ningún lío. El lío lo tiene mi papá en la cabeza, que... No entiende que su hija ya no es una nenita. ¿Estás celoso? El problema de él. Que a mí me deje en paz. Ah, y hasta que no me pida disculpas no le pienso dirigir la palabra. Me da mucha bronca que no me tenga confianza. Pero más bronca me da que te haya echado así como te echó. Bueno... Yo... No. Querida, qué alegría verte. Hay un tránsito espantoso. Dios, estoy agotadísima. Querida, ¿tienes algo de beber? Eh, pues sí, mamá. ¿Cómo no, mamá? Ya te traigo, mamá. Sabes que no me gustan las burlas. Princesa, ¿y tu padre? No está. ¿No está? ¿Y ese muchacho quién es? Mi novio. Estos t interference. El Monje. No No me gusta verte ya nada 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 ¿Qué te pasa? No me gusta verte ya nada 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 Yo sé que tal vez no has tenido mucha suerte Que la vida Te ha dado una madre bastante desastrosa Pero es la que tienes ¿Qué le vas a hacer? Bueno Y yo creo que para empezar Toda hija debería contarle a su mamá Sobre sus noviecitos ¿No te parece? No, no me parece Bueno Mi princesita, vamos Está bien, Maripaz ¿Ya tuviste relaciones con ese muchacho? ¿Es eso lo que quieres saber? ¿Eso es lo único que te importa? No, pero yo creo... Mamá No me importa lo que creas No quiero seguir hablando contigo Pero yo sí Pero yo no Por favor Déjame intentarlo Yo quiero comportarme como una madre Ya fuiste demasiada madre por un día Debes estar cansada Va a ser mejor que te vayas Quiero estar sola ¿Quieres verme sufrir? Eso es lo que pasa No, mamá No Lo que acá pasa Es que a ti Nunca Nunca te importó Cuánto podría llegar a sufrir yo con tu abandono Nunca te importó Cami Te estábamos esperando Al plomazo de mi hermano Lo raya manejar de noche Mejor Yo ya empaquí todo Apúrate con tus cosas Vamos a estar muy bien Juntos Muy bien No 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 Música Mira nuestra luz Nano Nano, ¿qué te pasa? Nada Como nada Esos ojos nunca mienten Ah, Krista, por favor Por favor, nada ¿Me cuentas qué te pasa? No tengo ganas de ir a mi casa No tengo ganas de nada Tal vez necesites que entren en acción Las manos de tu masajista preferida Pero estás tenso ¿Te duele algo? Sí Todo Pero por dentro Por dentro me duele todo ¿Te gusta el departamentito? Me encanta Está muy bien decorado, ¿eh? Sí, y eso que cuando vengo aquí jamás me fijo la decoración ¿Se puede saber para qué me trajiste aquí? Adivina Ah, no, Fede, no, no A mí no me gusta que me hagan adivinanzas Ah, no ¿Y qué te gusta que te hagan? Cantas cosas Tengo el presentimiento que tú y yo nos vamos a llevar muy bien ¿Ah, sí? Sí Está insegura ¿Te das cuenta de la hora que es y ese cretino nos vuelve? No sería nada raro que Manuel estuviese con Crista ¿Qué te hace pensar eso? Mi amor Ni el más fiel de los maridos podría resistirsele a semejante hembra Idiota ¿Los viste hoy en alguna actitud sospechosa? ¿Se encerraron en algún momento? Manuel ni se asomó por la oficina ¿Dónde estuvo todo el día? ¿Dónde va a estar? En la pecera con los delfincitos Es un tierno tu marido Nada más averiguaste Bueno, cuñadita, recién comienzo Quiero que lo sigas todo el tiempo, pero de cerca Quiero que hables con todo el mundo, que averigües de sus movimientos, a quien ve, todo Ofrece dinero si hace falta Muy bien, Rosario, tú eres la que manda Así me gusta Ah, y olvídate de Crista, ¿eh? No creo que esa mosquita muerta le eche el ojo a mi marido Es mi amiga, no me traicionaría ¿No puede dormir? No ¿Qué pasa? ¿No fueron suficientes mis masajitos? No quiero seguir viviendo así, Crista ¿Así es mi amor? Solo, solo Claro, estaba maripada, pero igual me siento solo Por eso estoy tan contento que hayas venido con Camila a vivir aquí Sí, ya sé Te gusta Y sí, me gusta, me gusta, claro que me gusta No hay ningún secreto Y creo que yo le caigo bastante bien también ¿Qué te parece? Camila como cuñada La verdad que salió lindo Glassman en la foto ¿Qué te parece? Tal vez si publicáramos la foto le haríamos un favor Porque conseguiría enseguida trabajo como modelo de lencería Quiero que le hagas llegar una copia de esa foto Y le digas que a cambio del original Te dé una lista de todos los tipos involucrados en el lavado de narcodólares No, no seas ingenuo Jamás te dará una lista verdadera Cualquiera puede inventar nombres Sí, es cierto Pero no va a obtener el original hasta que comprobemos esos datos Así que ¿Te parece que sí? Y en ese momento aparece la pelota Como diciéndome, soy tuya Me arqué en el aire, ¡pum! Y gol No, 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 perdón Golazo Golazo, de bar ¿Qué tal? Está Silvio, nano ¿Qué pasa? Bueno Gracias Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Silvio? Sí, sí Gracias, Silvio ¿Cómo estás? Bien Hoy no vine a hablarte de trabajo Vine a decirte que la mujer que amas está en mi casa ¿La mujer que amo? Vámonos, no, no disimules conmigo Ella me lo contó todo ¿Qué te dijo? Que está enamorada de ti ¿Y tú? Yo no No acostumbro a enamorarme de mis amigos No, no me pasa No, no, no La te haga aceleración Y yo, yo, no La verdad que no, no No me gusta nada de esta situación Pero la vida es así La tengo que aceptar Y puedes ir a visitarla a mi casa cuando quieras Eh, no Eh, 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 eh Guarda un poco, un poco de afecto para esa pobre mujer Tengo una idea realmente brillante A ver Contactamos al mismo detective que contactó a la vieja ¿Y? ¿Cómo es? Piensa un poco, Víctor Le pagamos el doble, el triple de lo que le paga a la vieja Una condición Que nos avise primero nosotros Si Camila está viva y dónde está Ok ¿Y si nos avisa qué? ¿Cómo qué? Yo te lo dije, socio La vamos a matar Vamos, te invito a comer al centro comercial Necesito de ir a hablar un poco No te preocupes, Maripaz Camila no se va a perder Es sordomuda, no idiota Vinimos varias veces a la ciudad Ella sabe manejarse muy bien Vinimos varias veces a la ciudad Ella sabe manejarse muy bien Además conoce ese colegio perfectamente Lástima que Se va a venir decepcionada ¿Por? ¿Y por qué es un colegio oralista Y no van a aceptar a un ayudante que se maneje con lengua de señas? Creo que a mí también me va a ser duro conseguir trabajo Ay, bueno Te quiero tanto, 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 ticha Yo también te quiero Mi tesoro Mi tesoro de chocolate ¿Cómo me decías cuando era chica? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de cada cosa que me decías Papá consiguió la otra cama ¿Te gusta? Bárbara Tía En serio, gracias por haber venido No, gracias a ti por cedernos tu cuarto Yo atiendo Yo atiendo Bueno ¿Aló? Sí, Silvio ¿Viene aquí a buscarme? Sí Bueno Sí, hermanito Te quiero Besitos Au revoir Chau, chau Maripaz Tengo que cambiarme Soy la mujer más feliz del mundo No Pero ¿Quién te vino a buscar? Mi novio Mamá Qué linda sorpresa Sí Más tranquilo que el otro día ¿Por qué? ¿Qué pasó el otro día? Que no te acuerdas Me sentraste como un loco Preguntando por la novia de mi papá Sí, bueno Eso ya pasó Pero mejor lo olvidamos Bueno Lo peor que te trae por aquí Ah, no me digas nada Ya sé Bueno Se te escapó un delfín Y crees que lo tengo escondido en mi cuarto No, no, no Vengo a visitar a una persona que quiero mucho Ay, Aquamá Me viniste a ver a mí No No en este caso Me refiero a otra persona Tu novia ¿Qué pasa, Maripaz? Mi novia es un secreto Más o menos Lano Mi amor Más o menos